Mi nombre es Fabián Cornejo, soy director de la red solidaria de La Matanza. Nosotros hace ya 16 años venimos trabajando con la gente que está en primera medida en situación de calle, a los cuales venimos asistiendo hoy en un promedio de 580 platos de comida. En los últimos meses, a partir de diciembre, octubre del año pasado, se incrementó unos 200 platos más. Estamos en los 350, 380, hoy estamos ya 200 platos arriba. No solamente la gente que está en situación de calle, sino la gente que está en situación delicada, aquello que por ahí no le alcanza con los subsidios o no tiene un trabajo estable, a lo cual los vecinos y los amigos nos avisan de que hay gente en esta situación y nosotros a partir de eso lo visitamos, recurrimos a ver en qué lo podemos ayudar. Todo esto es un esfuerzo a través de la donación de la gente del barrio, de la gente de la zona, que nos llaman y nos dan una manito. Generalmente, en su gran mayoría son comerciantes, lo que nos ayudan a poder seguir asistiendo. Y bueno, es un trabajo día a día, a pulmón, que simplemente se hace a través de la solidaridad de la gente en común. Hoy no contamos, hasta el día de hoy, con ningún tipo de ayuda del Estado. Si estamos hablando y viendo en futuro hacer algo importante, esperemos que se dé. La primera medida que nosotros queremos es los paraderos nocturnos, donde la gente pueda ir a dormir, se pueda bañar y a partir de eso tratar de reinsertarse de alguna forma a la sociedad nuevamente. Ese es el sueño, es el deseo que tenemos cada uno de nosotros. Hoy por hoy tenemos que salir a recorrer con siete grupos de chicos toda la matanza, cada rincón para encontrar a esta gente que está en esta situación y a partir de eso ayudarlo en la medida de lo posible. No solamente nosotros asistimos a través de comida, sino también, en muchos de los casos, con medicación, por eso recibimos silla de ruedas, amuletas, todo lo que sea o que haga falta que lo está pidiendo la gente ante alguna necesidad. Y lo más importante por ahí es la asistencia de ser escuchados. Ellos aún sin el plato de comida te piden que lleguemos, que para ellos somos importantes de ese lugar, de saber que cuentan con alguien, de que no están solos. Y por ahí el apoyo y la palabra es lo más importante aún que la comida. De sentir que tienen esperanza a raíz de que alguien lo escucha, lo visita cada día y a partir de eso crían fuerza.